¡Aquí va a tapar más! ¡Bienvenida! Ya no puedo sentir yo a mi lado, ni su puerto ya por retomar Ya no puedo sentir yo a mi lado, ya no puedo sentir yo a mi lado Mis ojos enviaron un ayuntamiento de las primas de amor Ya no puedo sentir yo a mi lado, ya no puedo sentir yo a mi lado Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo que me has dado, y es que es la tierra y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo que me has dado, y es que es la tierra y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado, y es que es la tierra y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado, y es que es la tierra y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo que me has dado, no tendiendo mucho 달� living harder on me había enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!